Hola de nuevo. Cuando nosotros desarrollamos aplicaciones para Silverlight muchas veces nos encontramos con que no tenemos todos los controles que realmente necesitamos a nuestro alcance. Es por ello por lo que si os fijáis cuando estáis con un teléfono Windows Phone 7 de la mano hay un montón de controles que realmente son de Silverlight, son controles que se han diseñado para el sistema operativo de Windows Phone 7 y que están diseñados sobre Silverlight y que no vamos a encontrar dentro del SDK del teléfono. Por ejemplo tenemos controles como el control de fecha y de hora que tenemos en el propio teléfono o por ejemplo los bloques de los textbox de autocompletar que suelen aparecer por ejemplo en el Internet Explorer. Y hay muchos controles como esos que aparecen ya en el teléfono pero que no han sido incluidos dentro de las herramientas y las APIs básicas que tenemos para Silverlight para el teléfono. Es por ello por lo que os animo a que utilicéis una serie de herramientas como es el Silverlight Toolkit que tenéis en CodePlex los cuales os pueden ayudar a terminar vuestras aplicaciones y darles un estilo de elegancia que con los controles normales nos va a costar dárselo. Estas herramientas las podéis encontrar en silverlight.codeplex.com y lo que van a hacer es básicamente lo que tiene es un conjunto de controles a mayores y de funcionalidades extras que podéis darle a vuestras aplicaciones. La página si os fijáis vamos a ir un segundo a ella para que veáis donde encontrarlo. Sería la página de CodePlex que como sabéis CodePlex es una comunidad de software libre open source de tecnología Microsoft y en este caso cuando entráis en silverlight.codeplex.com tenéis aquí las últimas herramientas que hay a día de hoy que son las de febrero de 2011 que son la Silverlight for Windows Phone Toolkit. Pincháis dentro de este icono y tenéis por un lado lo que sería el hacer recomendado que serían las herramientas en sí. Esto básicamente lo que os va a hacer es descargaros una DLL que luego vais a poder importar en vuestros proyectos tanto desde Visual Studio como desde Expression Blend y con esta DLL vais a poder acceder a toda la lista de controles que se contiene en ella. Y luego debajo tenéis también el código fuente de todos estos controles de esta DLL y un conjunto de ejemplos de cómo poder utilizarlos. Lo cual os recomiendo que lo bajéis y que lo miréis sobre todo en los ejemplos es para que sepáis cómo se utiliza cada uno de esos controles por separado. Pues bien, volviendo al Toolkit. Vamos a ver algunos de los controles de los que disponemos. Por ejemplo, el primero es el de autocompletado. Esto consiste en un textbox, una caja de texto en la cual yo puedo ir escribiendo y lo que va a hacer es ir autocompletando con un diccionario que ya tengo grabado de palabras y ir autocompletando lo que voy escribiendo en pantalla. Se puede incluso hacer un histórico, podéis hacer un histórico en el que podéis ir guardando todos aquellos registros que vosotros vais metiendo de tal forma que luego te los recuerdes según vas metiéndolo en pantalla. Luego tenéis de una sola línea, como es el ejemplo que tenéis ahí en todo el medio o de doble línea, como es el que tenéis a la derecha. Este tipo de textbox es el que se utiliza, por ejemplo, en el Internet Explorer que tenéis dentro del teléfono cuando empecéis a escribir arriba la barra de direcciones. Luego tenéis otro control que es el context menu o menú contextual. Como sabéis, en muchas aplicaciones tenemos dos tipos de menús. Uno que es el menú principal, que suele aparecer siempre en una barra arriba o abajo. Y luego un menú contextual. En el caso del menú contextual, por ejemplo, en Windows, se activa dando botón derecho de ratón sobre cualquier contexto, sobre cualquier botón o página o lo que sea. Y en el caso del teléfono, el menú contextual se invocaría dejando el dedo pulsado dos segundos sobre la pantalla. Este menú contextual puede ser de diferentes tipos. Aquí tenéis varios ejemplos en el que, por ejemplo, todos los controles de vuestra página se hunden hacia abajo y el menú contextual sube hacia arriba con un efecto de zoom, lo cual queda bastante bonito o sin ningún tipo de zoom. O simplemente podéis no mostrarlo y utilizar directamente el main menú o, en este caso, el application bar que tendríais en Windows Phone 7. Pero bueno, sería una buena implementación de un context menu y también lo vais a encontrar en bastantes aplicaciones de Windows Phone. Otro control que, por ejemplo, también está dentro del sistema operativo de Windows Phone 7 es el date and time picker. Cuando vais a la parte de settings o configuración de vuestra PDA, ahí tenéis la configuración horaria y aparecerá una especie como de text box en el que puedes seleccionar la fecha o la hora y cuando pinchas en él, te aparecerá lo que veis ahí en pantalla. Aparecen tres cuadros de 133 píxeles cuadrados cada uno, en el que en formato de rueta, hacia arriba o hacia abajo, vais desplazándolo. Vale, vais seleccionando una fecha y luego cuando deis abajo el OK, pues se guardará la fecha dentro de esa caja de texto. Vale, pues son dos controles, uno para fechas y otro para horas que podéis utilizar. También tenéis por ahí una implementación un poquito diferente de este mismo control pero con un time span, por ejemplo, para hacer cronómetros o cosas por el estilo. Bien, luego tenemos las listas desplegables, los list picker. Para mí, uno de los controles más bonitos que hay en Windows Phone 7. También aparece, por ejemplo, la parte de configuración del teléfono. Cuando vais a cambiar el tema del propio sistema operativo, tenéis algo parecido a lo que veis en pantalla. Podéis seleccionar un color de acento, ¿vale? Aparecería una lista detallada con todos los colores y con la descripción de cada color. Esto se puede personalizar de múltiples formas, ¿vale? Y luego tenéis otro tipo de lista desplegable, como es la que pone ahí en Background, que pone Dark Light o Dazzle, que es una lista en la que se despliega dentro de la misma pantalla una especie como de combo, en la cual se despliegan todas las opciones, ¿vale? Por ejemplo, cuando estáis navegando dentro del teléfono en el Internet Explorer, muchas veces aparece un combo box en pantalla y cuando pincháis dentro de ese combo box, no se despliega el combo box, sino que se nos abre una pantalla como la de acento que veis aquí, en la que aparecerían todas las opciones en formato textual. Seleccionaríamos una y volvería otra vez a la página web con el texto que hemos seleccionado. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de cómo hacer una lista desplegable, bien en otra página o bien dentro de la misma página. Otro control que tiene el Silverlight Toolkit, el selector de lista larga. Esto es muy similar a lo que tenéis, por ejemplo, en el Hub de People o el Hub de Gente, que tenéis en el teléfono en el que aparecen todos vuestros contactos y cuando pincháis, por ejemplo, en la C, os va a la lista de personas que empiezan por C, pues Carlos, Carolina, etc. Pues aquí pasaría lo mismo, pero podemos personalizarla, por ejemplo, con diferentes categorías. Vais a tener un ejemplo, los samples que se descargan con las herramientas, en el cual tenéis un montón de películas categorizadas por acción, comedia, documentos, drama, etc. Pues en este caso podéis personalizar esta lista, podéis cogerla como ejemplo, viene en formato pivot esta aplicación y con tres tipos de listas diferentes y podéis reutilizarla sin ningún problema. Yo os aconsejo que analicéis a fondo el código fuente porque es un poquito más compleja que los otros controles de utilizar. Luego tenéis el GrabPanel. Vimos en anteriores capítulos como contenedores para nuestros controles, teníamos por un lado el Grid, el Canvas, el StackPanel, el Border, el ScrollViewer, pero hay otro que por ejemplo sí que está en la versión de escritorio y en la versión web que no está en el teléfono, que es el GrabPanel. El GrabPanel lo que hace es ordenar un conjunto de elementos de forma automática, como que fuera un StackPanel, pero los ordenará de arriba a abajo y izquierda a derecha. Es como cuando por ejemplo abrimos una carpeta de Windows dentro de nuestro sistema y se ordenan por iconos todos los elementos, pues exactamente igual. En este caso bastaría con crear un GrabPanel, ir insertando los elementos y automáticamente se van recolocando dentro de la pantalla. Bien, otro control bastante útil, el GestureListener que tenéis ahí. Por ejemplo, si vosotros intentáis capturar los trazos que hacéis sobre la pantalla, cuando pincháis y arrastráis y soltáis, o cuando por ejemplo con dos dedos cogeis una imagen y la hacéis grande o pequeña, todo ese control de gestos tenemos que implementarlo muchas veces de forma manual. Tenéis tres eventos de manipulación en Silverlight, asociados a vuestra página y con ese Manipulación Delta y los otros dos eventos, pues podéis ir controlando lo que vais haciendo dentro de la pantalla, lo que sería un control de gestos. Por ejemplo en XNA es un pelín más sencillo, tenéis el Touch Collection, en el cual podéis coger toda la colección de toques en pantalla, porque si recordáis, Windows Phone 7 lo bueno que tiene es que todas las pantallas son multitáctiles de al menos cuatro pulsaciones en pantalla. Pues bien, este GestureListener que tenéis aquí lo que permite es capturar qué gesto habéis vosotros hecho sobre la pantalla. Por ejemplo, si habéis simplemente dado un toque sobre la pantalla, si habéis dado un toque y habéis mantenido pulsado el dedo, si lo habéis pinchado y lo habéis arrastrado y lo habéis soltado en otro sitio, si por ejemplo lo habéis cogido con dos dedos y lo habéis estirado o lo habéis encogido, como por ejemplo con unas imágenes, o simplemente si habéis cogido ese control y lo habéis lanzado hacia arriba y lo habéis soltado y luego él se mueve con su propia inercia. Pues todos esos gestos se van a poder controlar con este control. Bien, para ir terminando, tenemos muchos otros controles, como por ejemplo el ToggleSwitch, que es básicamente un interruptor on y off, que lo que va a hacer es simplemente devolveros un booleano de estoy encendido, estoy apagado y poco más. Lo importante de este control, intentad no utilizarlo dentro de una aplicación Panorama o dentro de una aplicación Pivot, porque va a interferir el movimiento que yo realizo izquierda o derecha sobre el interruptor con el propio movimiento de la página, Panorama o Pivot. Entonces, cada vez que tengáis algún tipo de conflicto entre movimientos de controles y páginas, intentad evitarlo siempre, porque además en Marketplace os lo van a recomendar que lo hagáis y que no utilicéis controles que puedan interferir con el movimiento básico de la página. Y luego tenéis ahí en Transiciones, son un montón de ejemplos en XAML de cómo hacer transiciones entre páginas. Por ejemplo, cómo hacer que de esta página me pase a una segunda página haciendo como que es una hoja de un libro y se va pasando de izquierda a derecha o de arriba a abajo. Son un montón de transiciones muy parecidas a las que podéis encontraros, por ejemplo, en programas como PowerPoint. Y lo que hacen es daros directamente ya esos fragmentos de XAML que necesitáis para copiar en vuestro código y adaptar esas transiciones al mismo. Bueno, hay algunos controles más. Lo que voy a hacer antes de terminar es ir directamente a la solución que nos viene de ejemplo en CodePlex para que veáis cómo trabajar con esto. Entonces, aquí tengo la carpeta del 11 de febrero de 2011, Windows Phone 7 y aquí tenemos por un lado lo que sería el Phone Toolkit en sí y luego tenéis también una solución en Visual Basic por si alguno trabaja con Visual Basic directamente. Pero vamos a hacerlo con Csarp. Haremos el proyecto de Phone Toolkit y dentro de la parte de lo que sería la propia compilación de la librería del Phone Toolkit, vamos a ver lo que serían los ejemplos que vienen con esta librería. Los ejemplos que nos van a ayudar a empezar a trabajar con estos controles. Bien, pues si os fijáis aquí a la derecha, lo que tenemos es por un lado el Microsoft Phone Control Toolkit que sería la librería básica de nuestros controles. Es la que nosotros tenemos que importar después de esa DLL dentro de nuestros proyectos para utilizar estos controles. Y luego tenemos aquí el Phone Toolkit Sample en la que tenemos dentro de la carpeta Samples todas estas páginas. Por un lado tenemos, si os fijáis aquí, el ejemplo del Autocomplete Box, tenemos otro con el DateTime Picker, tenemos el de los gestos, tenemos por ejemplo el Tangle Switch y luego hay uno que no os he comentado que es el Tilt Effect. El Tilt Effect, que os va a ser de gran ayuda cuando hagáis aplicaciones en Silverlight, sirve para lo siguiente. No os habéis fijado que cuando estéis trabajando con el teléfono y pincháis, por ejemplo, sobre un Tile, sobre un botón, este botón se hunde justo por el lado en el que yo he pinchado. Si pincho por la izquierda, se hunde por la izquierda, si pincho por la derecha, se hunde por la derecha, etc. Pues esto es un efecto Tilt que llaman ellos. Para que veáis de qué os estoy hablando, voy a ejecutar la aplicación en el emulador. Bien, pues esta es la aplicación de ejemplo que tenéis con el Toolkit. Aquí tenéis un montón de opciones, pues podéis por ejemplo abrir la de la Autocomplete Box. Podéis empezar aquí a escribir, por ejemplo, pues Habitant, ¿vale? O por ejemplo la de doble línea que también tenéis aquí abajo. Por ejemplo con P, pues P, E, R, ¿vale? Este sería el ejemplo de la Autocomplete. Luego tenéis también, como hemos visto antes, pues el menú contextual, que sería dejar pulsado sobre uno de los botones y que salga en el menú contextual. Veis como por ejemplo cuando hago esto se hunde lo que sería todo el formulario, menos el control sobre el que estoy trabajando. Luego tenéis el Date Picker and Time Picker, que es exactamente igual que el que tenéis en el sistema operativo. ¿Vale? Scroll hacia arriba, scroll hacia abajo, vamos seleccionando uno, otro, otro. Ok. Luego tenemos el control de gestos. Pues en este caso yo lo que he hecho ha sido meter una imagen dentro del control que ya venía, simplemente para ver qué es lo que sucede. Veis como aparece la velocidad y el ángulo con el que he soltado esta imagen. Luego tenemos también el Date Picker. El simple que sería este, el desplegable. Y luego tenemos el de página. ¿Vale? Pues por ejemplo, red. Luego tenemos el Longly Selector, que es, como os dije antes, de tipo pivot. Aquí tenéis, por ejemplo, vuestra lista de colegas, de contactos. ¿Vale? O simplemente, pues de una lista de categorías de películas. Romance, thriller, etc. Y luego ya tenemos, pues, el Tilt Effect, las transiciones. Y otro que tampoco os había comentado, que es el Performance Progress Bar. El Tilt Effect, que es el que estábamos viendo, pues simplemente, si os fijáis, cuando yo pincho en un botón, se hunde por la izquierda, se hunde por la derecha. ¿Vale? Seguro también es, por ejemplo, este Checkbox, cuando yo estoy pinchando sobre él. O incluso el Link, sobre el cual yo estoy pinchando. Pues bien, si os fijáis, este efecto de Tilt, normalmente tendríamos que provocarlo a mano. Tendríamos que nosotros ir al control de estados de nuestra página, y decir que cuando yo pinche sobre un botón, pues que cambie su estado, y que depende de donde haya pinchado, que se hunda por la derecha, por la izquierda, modificando, pues por ejemplo, su proyección sobre el eje de las Ys, etc. Pues bien, bastaría únicamente, si os fijáis, con hacer lo siguiente. Bastaría con ir al código XML de nuestra aplicación, y en el caso del Tilt Effect, que es el que tenemos puesto en pantalla, habría que poner lo siguiente en la cabecera de la página. Dentro de nuestro nodo Phone Application Page, justo al final del todo, puesto como un atributo más, ponéis, truquitos puntos, Tilt Effect is Tilt Enable, igual true. Y solamente con eso, todos los elementos que van a estar dentro de esta página, van a ser modificados para adquirir el efecto Tilt. Luego, ¿cómo nosotros decimos, por ejemplo, que no queremos que un control tenga el efecto Tilt? Pues por ejemplo, aquí en este Hyperlink Button, yo pondría como un atributo más, pues Toolkit dos puntos, Tilt Effect, Suppress Tilt, igual true. Y con esto estaríamos suprimiendo el efecto Tilt para este Hyperlink Button, ¿vale? Bien, alguna cosa más que quería enseñaros, por ejemplo, vamos de nuevo al emulador. Hemos visto también por ahí que... Un momentito, depurar, iniciar nueva instancia. Hemos visto también que teníamos un control que no estaba dentro de esa lista que os he mostrado, que es el Performance Progress Bar. Realmente no lo he enseñado porque no es algo nuevo. El Progress Bar, si os fijáis, por ejemplo, si yo mostro un Progress Bar estándar, esos son esos tres puntitos que de forma indeterminada se van moviendo de izquierda a derecha de la pantalla, ¿vale? Es un Progress Bar indeterminado. Sin embargo, tengo un problema con esto, y es que este Progress Bar estándar que tenemos en Silverlight se ejecuta en el hilo principal de ejecución de nuestra aplicación, en el UI Thread, que se llama, ¿vale? Si yo bloqueo el UI Thread porque, por ejemplo, imaginaros que estoy recogiendo datos de un XML o de un RSS que tengo en Internet, pues bien, mientras está protechando esta RSS, puede que el hilo principal de ejecución de la aplicación se ralentice, ¿vale? Y se bloquee. Si os fijáis, si yo lo dejo bloqueado, ese Progress Bar se detiene. Lo que tiene el Performance Progress Bar es que se ejecuta en otro hilo de ejecución diferente, que es el azul que tenéis ahí arriba, de tal forma que, aunque la aplicación se detenga porque tiene que procesar datos o tiene que hacer alguna operación, el Progress Bar siempre aparece en pantalla moviéndose. Y esto, por la verdad, se queda bastante bien en cuanto a la experiencia de usuario. Bien, y por último, las transiciones que hemos visto antes, que como os dije, vienen implementadas en XAML. Pues, por ejemplo, tenemos el Turn Style, cuando yo pincho, pues la página se va hacia atrás o se va hacia adelante, ¿vale? O, por ejemplo, vamos a poner en vez del Turn Style el de Rotar, que la pantalla rota. Bueno, pues este tipo de transiciones, esta o esta o esta, son transiciones que se pueden conseguir fácilmente con XAML. No hace falta directamente hacerlas desde código o con ningún control de estados raro, ¿vale? Lo que tendríais que hacer es ir simplemente al TransitionsSample.xaml, que es el que tenéis aquí en los samples, y aquí arriba, si os fijáis, tenéis todas las transiciones. Bien, pues estos son algunos de los controles que nos podemos encontrar en Internet. En este caso hemos utilizado el Silverlight Control Toolkit que tenéis en CodePlex, pero es que dentro de CodePlex podéis encontrar un montón de controles más que podéis reutilizar en vuestras aplicaciones. O incluso crearos los vuestros propios. Pues nada más por mi parte. Muchas gracias de nuevo por haber visto el vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.